...de los soles por conducto de Irvin Avalos que se buscaba subir a la bicicleta, sin embargo le robaron ahí el balón, ya la tiene Lefau, llega al perímetro de tres puntos, se anima y la pelota está adentro, 805-97, 8 de ventaja para Ojinaga, aquí la juegan con Lefau, Lefau viene de tres puntos, la pelota está encestando para... 8 segundos en el rodes, paro desde lejos señores, tres puntos, camiseta número 7, Anthony Mitoni, la flu... ...dorados, 22 segundos para finalizar este periodo, 13 segundos, reloj de disparo viene desde tres, precisamente Lefau, para ponerlo precisamente que tiene siete puntos, hasta el momento tres rebotes, aquí viene con el primer disparo y está encestando, 73... ...a otro, entonces ahí haciendo muy buenos movimientos, muy buenas jugadas, así que pues un equipo bastante, un encuentro bastante dinámico... ...ahí el pasecito, se equivoca, viene a contragolpe Spurlock, viene Lefau, ahí se levanta, dos puntos, y bueno, el equipo de Centauros se encuentra abajo del marcador... ...con Valencia, se anima, se levanta de tres puntos, falla... ...el rebote allá de Lefau, luchando muy bien, ahí contra la pelota y dos puntos para este mexicano... ...el funcionamiento del partido, la realización, permite todo este tipo de jugadas... ...ahí vamos a ver ya, pues un partido desenchado de... ...pues de cascarita, en cierta forma, ya en los últimos dos cincuenta de ese juego... ...viendo las acciones, es un rival que se les ha complicado el equipo de Ojinaga... ...así que Lefau ahí, no han sido efectivos en ese momento, así que... ...ahora se ven abajo en el marcador, aquí Lefau viene con una bonita jugada... ...dándole la vuelta... ...bueno, ahí viendo las acciones, es un rival que se les ha complicado el equipo de Ojinaga... ...así que Lefau ahí... ...bueno, aquí está jugando Francisco Aviña, entregando para Lefau... ...el Lefau de ahí está dentro de la pintura, se eleva... ...foul y cuenta, ahí está cometiendo foul Taran White... ...está cometiendo el foul, va a ir a la línea de los tiros libres este jugador... ...Antoni Lefau de recuperación ahora, es para el equipo de Casadrande... ...el Lefau dentro de la pintura, se eleva y está encestando... ...dejando en bandejita para poner 43-40... ...a esto no le gusta a Gustavo Quintero y hay un tiempo pedido... ...la verdad que el equipo de Casadrande tiene que... ...ahí se lo da jugando a espaldas, se da la media vuelta, el jumper falla... ...el rebote de Lefau que es foul y cuenta... ...recupera la ventaja el equipo de Potros y bueno... ...todos los jugadores de Potros concentrados haciendo bien las cosas... ...se la finta se levanta, el manotazo por parte de Karina... ...lefau! ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, aquí el pase por parte de Cairo Brown, ahí el foul por parte de Josué Andréasi y viene la canasta, ahí va la línea de castigo Lifao, que bueno, sin ser muy espectacular este jugador, Anthony Lifao, va completando una buena cantidad de puntos, ya son nueve punaga. El equipo de Lifao me gustó cómo ha ido evolucionando y pues bueno, como lo comentas, podría ser ahí, le cayeron los ladrones y bueno, con permiso papá, aquí viene Lifao ahí metiéndose bonito a la viva, ahí ganándole el balón a Dawson y bueno, viene Lifao, hace buena finta el Eurostep y bueno, ahí una buena finta por parte de Lifao, que bueno, se duele de la... No te vas a lastimar ahorita, por favor. Así que bueno. A la pintura y bueno, dos puntos para el equipo de Poto. Este olor típico a arroz. Exactamente, ¿por qué Aglaya? Porque ya se está cocinando, ya se está cociendo. Ya se coció prácticamente, ¿no Aglaya? Pues sí. La pelota está pegando en el aro, nuevamente recupera el equipo de Casadrandes, pase votado para Valencia, Valencia debajo del aro. Sí, la distancia ahí está, con Lifao, el de Valencia le daba la vuelta, ¿no? Perdón, con este Cesati, perdón. No, vayando. Ahí esa es la defensa que se quiere aplicar contra Pleyer en esa situación, en el pick and roll, que le brinquen los dos a hacer un dobletín. 49-46, 1-26. Adelante Iván, tu comentario. Son 16 puntos ya de Gilberto Clavel, uno de los mejores forwards que tiene esta liga de básquetbol estatal, es temperamental, y ahí, sumando cuatro puntos, puntos en contragolpe, a pesar de que Poto se... La obligación, en cierta forma, de conseguir la victoria, porque su récord es de un ganado, tres perdón. Gracias. 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 Gracias.